Contentos porque hicimos todo un conjunto de actividades que fue Aroma de Mujer, en conjunto con la Feria Gastronómica y todo lo que es el inicio de las festividades navideñas. Así que bueno, el público está acá, el tiempo nos está acompañando, que es importante, así que estamos muy contentos. Bueno, son los comerciantes de San Carlos, como tú verás hay varias empresas, son 12 para hacer una primera feria, digamos que es un número bastante importante. Ellos lo organizaron, ellos se pusieron de acuerdo en el armado y en todos los detalles de la feria, así que el municipio lo que hizo fue apoyar realmente esta actividad. Muy importante de parte de los gastronómicos que se unieron, programaron todo esto, y bueno, unimos tres actividades importantes para San Carlos, como es la Navidad Carolina, Aromas de Mujer, conjuntamente con esto, para en la plaza dar un marco al inicio de un periodo de Navidad muy importante. Cenando, porque ya empiezan todos los grupos musicales, hoy y mañana van a haber más de 10 grupos en el escenario, así que bueno, las que corrieron tienen tiempo de ir, volver y quedarse por acá, el que vino de otro lado a correr se queda acá con la familia, y bueno, vemos justamente esto, muchas familias, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.